Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy bien. Y hoy les voy a dejar el Salmo 23. Lo voy a leer en compañía de mi niño. Entonces, si escuchan una vocecita que dice algunas frases, es mi niño que va a decir el Salmo 23 conmigo. Espero que les guste mucho. Este Salmo se lo quiero dedicar a mis hijos con todo mi corazón. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de nicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza la mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.